Nos acompaña ya aquí en nuestros estudios el economista Carlos Cordero, él es analista económico, ex rector de la Universidad de la SUA y justamente nos gustaría empezar este diálogo economista Cordero con esta décima segunda ronda que anunció el presidente de la República el día de ayer con la firma de siete contratos cuya inversión ascendería a los 1.170 millones de dólares que llegarían al país. Bueno, muy buenos días. Efectivamente yo creo que el gobierno en general está haciendo todos los esfuerzos para por todos los caminos buscar la recuperación económica. Hay una serie de acciones que están encaminadas en ese lado y este tipo de rondas o este tipo de reuniones, de este tipo de conversaciones lo que busca es justamente recuperar la inversión extranjera. Concretamente lo que estamos, lo que acabamos de escuchar tiene que ver con el tema petrolero. En el tema petrolero todos conocemos, existe problemas, llamémosle así, en ciertas áreas que son obviamente de protección, de conservación natural. Pero existen todavía a lo mejor algunas áreas en las cuales sí es posible realizar primero la prospección y después en caso de resultados positivos la explotación petrolero. Ahora, economista, esto de alguna manera demuestra también que seguimos siendo un país que dependemos exclusivamente casi casi de la extracción petrolera. Esta es una muestra incluso en los problemas que usted acaba de manifestar y que tiene que ver también con esta nueva delimitación del Parque Nacional Yasuní. Hay un momento en el que se dice por parte del Gobierno Nacional dentro de este decreto en el que en la zona de amortiguamiento se permitiría la implementación de este tipo de pozos petroleros como una forma de aclarar y esto obviamente ya ha generado reacciones por parte de los grupos ambientalistas. Por eso digo, el tema petrolero y el tema minero para el Ecuador es muy complicado. Lamentablemente, digamos así, para los gobiernos y tienen que tomar decisiones duras, pero esas decisiones tienen que estar priorizadas, digamos así, por la conservación del medio ambiente en ciertos sectores que así lo ameritan y obviamente por la conservación a futuro de los recursos naturales. Entonces, los gobiernos no creo yo que pueden entrar con una explotación sin ningún miramiento de los recursos naturales. Hay cierta conciencia, creo yo, de que es necesario precautelar ciertas áreas y eso tienen que los gobiernos respetarlo. Por eso es que les digo, la situación es difícil. Por un lado está la necesidad, la urgencia de hacer explotación para tener recursos, para poder mantener un cierto nivel de desarrollo económico, pero por el otro lado está la necesidad de pensar en el futuro y en la conservación de los recursos. Ahora nos preguntamos un poco, economista, frente a esta dependencia de la economía ecuatoriana de la extracción petrolera. ¿Cuáles son esas otras alternativas a las cuales, sobre las cuales quizás el gobierno no ha avanzado? De alguna manera esto nos lleva a pensar que tarde o temprano el petróleo puede terminarse. ¿Hacia dónde debe avanzar la economía del país? Ahora estamos atravesando una situación compleja económicamente. Esto genera, de alguna manera, recursos en este proceso complejo de enfrentar el tema ambiental frente a la necesidad de los recursos económicos. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son esas otras opciones, esas otras alternativas sobre las cuales el país debería empezar a pensar y avanzar sobre todo? Bueno, la alternativa básica está en el sector agrícola y en el sector industrial. ¿Y el turismo? El turismo también sería una alternativa, pero no nos olvidemos que el turismo en gran escala también crea problemas. No es una... se llamaba o se llama al turismo, se le identifica como una industria sin chimenea, pero... Bueno, y tiene un impacto ambiental serio también. El turismo en gran escala también tiene implicaciones negativas, no solamente para el medio ambiente, sino para el convivir de toda la comunidad también. Pero si bien el turismo puede ser una fuente adicional importante de recursos, pero la actividad económica debería más bien sustentarse en temas que tienen que ver con desarrollo básicamente industrial, sea agroindustrial, sea industria de procesamiento que lamentablemente el país no ha podido desarrollar a lo largo de su vida porque ha habido circunstancias y una de ellas puede ser el tema de conseguir recursos fáciles entre comillas con la exportación petrolera, por ejemplo, que nos permite un nivel de vida que no depende de un trabajo adicional como sería, por ejemplo, el desarrollo de la actividad industrial. Para eso se necesita indudablemente una política económica clara, una política de desarrollo clara, que se sienten bases de un desarrollo económico o de un crecimiento económico a futuro con cuáles son los lineamientos que se deben seguir. Ahora, frente a esta necesidad a la que hace referencia el gobierno nacional y pensando en los dos proyectos instalados aquí en la provincia de La Suay, en el cantón Cuenca, en el cantón Girón, estos proyectos de extracción minera que ahora, bueno, todos conocemos, se encuentran ambos detenidos, paralizados, el uno por la consulta popular y el otro por una resolución judicial en el sector de Río Blanco, pero son proyectos cuya vida son relativamente corta. Hablamos si desde la posición del gobierno nacional y desde la posición de la gente que está a favor de la minería se genera empleo, se genera, entre comillas a mi criterio, desarrollo, pero por cuánto tiempo, podemos hablar de 5, de 10, de 15 años y luego de eso nos preguntamos qué pasa con las comunidades que en su momento dependían de estos procesos de extracción minera, qué pasa luego de que el proyecto concluye, digamos, su vida útil y se retira de estas zonas, tenemos la dramática experiencia de lo que ha ocurrido con las petroleras en la zona oriental del país. Bueno, yo creo que las experiencias negativas de explotaciones de recursos naturales a nivel mundial, a nivel mundial, tenemos algunos ejemplos, incluso desde hace algunos años comenzando con, en el Reino Unido, comenzando con la explotación del carbón, del carbón natural, en ese sentido, por ejemplo, ahí ha habido destrucciones importantes de sectores poblacionales, de sectores agrícolas, o sea, la explotación minera, la explotación de recursos en general, lleva, en la mayoría de los casos, connotaciones de destrucción de ciertas condiciones de vida. En ese sentido, el tema de las explotaciones mineras yo creo que es totalmente válido que empiece a cuestionarse la explotación minera, la explotación de los recursos naturales y a ponerse una tela, una barrera para hacer estudios más profundos sobre la conveniencia o no de esas explotaciones. O sea, no se debe priorizar, como posiblemente anteriormente, insisto, a nivel mundial se priorizaba, la explotación per se de los recursos naturales, sino que ahora debe haber una conciencia muy clara de cuáles son las consecuencias de a futuro que es su ocasión. En el futuro, incluso no solamente en el futuro, sino a veces los resultados más mediatos que puede traer la explotación minera. En ese sentido, es importante, creo yo, que se analice, que se profundice y que se decida la explotación de recursos naturales únicamente cuando se tenga claro que no va a haber un compromiso, no se va a comprometer el desarrollo futuro de las comunidades. Ahora, economista, el sector prominero nos habla de la necesidad de desarrollo de las comunidades, es decir, nos coloca el concepto de desarrollo sobre el debate, pero este es un tema justamente debatible, también cuestionable, es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo? Claro, el tema puede ejemplificarse con lo que ocurrió con el Ecuador cuando comenzó la explotación petrolera en el año 72. En esa época se pensaba o se decía que se van a utilizar los recursos provenientes del petróleo para crear las bases para que el Ecuador tenga un desarrollo sostenible en el tiempo que no haya que depender únicamente de la explotación minera, sino que se creen las bases para otro tipo de desarrollo económico, lo que en su momento se hablaba como la siembra del petróleo. Lamentablemente no se ha hecho, no se ven los frutos de esa siembra del petróleo porque el Ecuador sigue dependiendo básicamente en el tema fiscal y que de alguna manera mueve la actividad económica de la explotación de recursos naturales. Igual puede pasar con el tema de las mineras, de la explotación de metales preciosos, porque puede efectivamente dar actividad, puede mover la economía mientras dura la explotación hasta que se agote, si es que los recursos no son efectivamente invertidos en crear nuevas condiciones para un desarrollo económico sostenible. En ese sentido creo yo que es otro elemento adicional para tener muy claro de las condiciones en las cuales debe darse la explotación minera. Ahora, economista, justamente esto nos lleva a pensar que llevamos muchísimos años sacando petróleo. Hemos tenido, usted sabrá corregirme de mejor manera, hemos tenido dos booms petroleros. El inicial, en la década quizás de los 80 y en los últimos 10 años. Sin embargo, vemos cuáles son las consecuencias en este momento, cuál es la real situación económica del país. Entonces, eso quiere decir que estos largos años de extracción petrolera no han resuelto la economía del país. Efectivamente. O sea, bueno, tenemos algunas etapas de boom petrolero, pero tomando como referencia lo que usted dice, efectivamente es así. Al comienzo de la explotación petrolera que inicia en la década de los 70, bueno, el boom viene porque comenzamos a exportar de lo que no teníamos nada. Después hay un crecimiento importante en los precios para esa época y posteriormente a eso hay la crisis petrolera. Y el Ecuador, la salida que tuvo para seguir manteniendo los niveles de actividad económica o de los niveles de presupuesto fiscal fue similar a la salida que se dio hace pocos años. Comenzó la etapa del endeudamiento agresivo. O sea, no fuimos capaces de sustituir el petróleo o de ajustar las condiciones de vida a una nueva realidad, sino que mantuvimos esas condiciones de endeudamiento. Lo que acabamos de pasar en los últimos 10 años es más o menos similar. Después de un boom petrolero en el cual nos acostumbramos a tener un gasto público elevado, un nivel de vida elevado, cuando se cayó los recursos provenientes del petróleo por la caída en el precio, sustituimos esos ingresos de endeudamiento y el país está en la situación. O sea, lo que esto ha hecho es darnos un cierto poder adquisitivo, cierta comunidad, pero este poder adquisitivo y esta comunidad han sido temporales. Totalmente temporales, porque nunca se trabajó en un modelo de desarrollo, en un esquema de desarrollo, en un modelo económico que se sustente o que comience a despegar utilizando los recursos petroleros, pero que después pueda tener una vida propia sin depender de los recursos petroleros que todos sabemos son agotables. O sea, los esfuerzos que está haciendo este momento el gobierno de nuevas exploraciones petroleras es justamente para ir mejorando las reservas de tal manera que la producción petrolera no se agote en los próximos años como más o menos está previsto. Lo importante realmente y lo que no se ha hecho es eso, de tener un claro modelo de desarrollo económico, un claro lineamiento de hacia dónde debe vivir la economía ecuatoriana y claro, lo que hemos hecho es valernos de la economía, más fácil en el sentido de disponer de los recursos provenientes de la explotación de los recursos naturales que están ahí a la mano prácticamente. Ahora, economista, otro tema que yo quisiera abordar con usted y que tiene que ver también con esta coyuntura económica y los efectos que tiene, uno de los principales efectos y negativos o el impacto es justamente en el empleo y las cifras de desempleo que se han incrementado en estos últimos tiempos. En este contexto, el gobierno nacional está planteando una reforma laboral que ya ha recibido las críticas y el rechazo del sector organizado de los trabajadores con una serie de cambios que a criterio del gobierno nacional favorecería la generación de empleo, favorecería las condiciones de las empresas para que éstas a su vez puedan abrir con mayor comodidad nuevas plazas de empleo. Sin embargo, por parte del sector organizado de los trabajadores, esto implica retrocesos laborales. Entre ellos están los tres años de prueba que para cualquiera le puede resultar inconcebible que un trabajador pueda estar durante tres años a prueba. El otro tema tiene que ver con la jornada laboral y cómo se distribuirían estas 40 horas. Se habla incluso de jornadas de 12 horas o de que ésta podría extenderse hacia los fines de semana con lo que se perderían otras posibilidades como es el acceso de los trabajadores a las horas complementarias o a las horas extras. Entre otras propuestas que se han planteado ya en esta reforma laboral que según el gobierno ha dicho tendrá que estar lista hasta el mes de octubre. Bueno, yo creo que, a ver, efectivamente el tema del empleo en el Ecuador o el tema del desempleo en el Ecuador se ha disfrazado en las estadísticas oficiales creando categorías de ocupación, digamos así, que dan la idea de que no existe desempleo pero que en la práctica esas categorías de ocupación lo que demuestran es que hay un desempleo o una ocupación no al 100%. Entonces el tema del empleo realmente es uno de los problemas graves de la economía y el empleo se recupera únicamente cuando existe inversión, cuando existe mejora en la actividad económica. Si se empieza a producir más se requiere más trabajadores y por lo tanto aumenta el empleo. El caso ecuatoriano por el tema de dolarización, por el tema de una subida del salario mínimo vital bastante alta en los años anteriores por encima de lo que se considera válido en función de la productividad, hace que el Ecuador tenga uno de los salarios mínimos en dólares más altos de la región. Sin embargo, este no se compadece con el costo de la canaza. Hay dos momentos, pero hay que medir. El salario básico es una cosa y el Ecuador, que es un país caro, puede ser que el salario básico esté lejos de cubrir las necesidades familiares. Pero en temas de competitividad, en temas de costos de producción y en temas obviamente de precios, los salarios elevados si son más fuertes o más altos que los de los vecinos hacen que los costos de producción del Ecuador sean superiores y por lo tanto su competitividad internacional sea menor. El tema de las reformas laborales que habría que ver es exactamente cómo van, porque hay muchas interpretaciones, entiendo, en distintos medios se han dado interpretaciones sobre esas reformas y cuáles realmente son los alcances. Pero lo que yo entiendo es que lo que buscan las reformas laborales en el campo, sobre todo de las jornadas laborales, es más bien flexibilizar la utilización de las 40 horas, que no se cambian, dentro de las necesidades y de las programaciones de actividad de cada una de las empresas. Es decir, hay empresas, por ejemplo, que a lo mejor no trabajan los días lunes, porque descansan, porque trabajan el fin de semana y el día lunes no trabajan. Es muy común, por ejemplo, en el caso de restaurantes observar eso. Entonces, lo que está planteando la reforma, en mi entender, insisto, habrá que revisar con detenimiento, es más bien de que esa jornada de 40 horas semanales, que no se toca, no se cambia la jornada laboral de 40, 48 horas, por ejemplo, como es en algún país vecino a nosotros, sigue siendo 40 horas, se está planteando que se distribuya a máximo 6 días a la semana, no en 5, como es ahora, y que obligadamente tienen que ser 8 horas diarias distribuidas de lunes a viernes, sino se distribuya hasta en 6 días. Es decir, que se cree la posibilidad, por ejemplo, de, con cargo a las 40 horas, laborar el día sábado en la mañana, que en algunos locales comerciales, por ejemplo, sí lo hace, sin necesidad de pagar horas extras. Y, en cambio, durante la semana trabajar menos de las 8 horas diarias, o a su vez, concentrar el trabajo de las 40 horas en 3, 3 días y medio, con 12 horas de jornada diaria, que estaríamos hablando de 3 días y medio, pero los otros días de la semana serían libres. Entonces, no creo yo que se está retrocediendo en los derechos en el sentido de que se está prolongando la jornada de trabajo o se está prolongando los días hábiles en los cuales se va a trabajar. Indudablemente, lo que va a afectar es de que, si alguien trabaja un día sábado con esta nueva modalidad, pero las 4 horas que trabaja el día sábado se le descuentan, digamos así, una hora diaria, de lunes a viernes o de lunes a jueves, los del trabajo del sábado no serán con horas extras. Entonces, eso lo que tiende es más bien a organizar de distinta manera el trabajo o a evitar, por ejemplo, a evitar, pues básicamente, pagar horas extras, lo cual haría que bajen los costos. Esto, además, habría que ver, insisto, cómo está la reforma, pero un poco es previo acuerdo entre las partes. O sea, no es que el patrono podría obligar a trabajar en esa jornada. Pero ahora ahí nos preguntamos, economistas, si es que este acuerdo es real, cuando de alguna manera hay un ejercicio de poder. Y es, digamos, muchas de las veces no son acuerdos que se dan horizontales, sino más bien verticales. ¿Y qué dice el trabajador? No, es que yo no quiero trabajar el día sábado. Bueno, aquí tengo mil carpetas, voy a buscar a alguien que sí quiera trabajar el sábado. Entonces, esos acuerdos no son reales. El creer que ciertamente puede haber un acuerdo y el trabajador va a tener la posibilidad de negarse a cambiar sus horarios, ¿en qué medida es realmente, se puede considerar que así sea? Pero pensemos al revés. O sea, las empresas que ofrecen nuevos puestos de trabajo ofrecen con esas condiciones. Ofrecen con esas condiciones. O sea, no pensemos en los trabajadores actuales. Supongamos que, para no atentar contra los derechos adquiridos, no se va a cambiar el horario de los trabajadores actuales. Lo cual, incluso habría que conversar directamente con los trabajadores. Yo mucho me temo que muchos de los representantes sindicales no tienen necesariamente la voz de los trabajadores y de los no trabajadores. O sea, ahí habría que conversar realmente con los trabajadores. Porque incluso en prácticas cotidianas, sin necesidad de que haya esta reforma legal, se está planteando, por ejemplo, la posibilidad de trabajar en la casa. Se está planteando, por ejemplo, que la jornada, que la hora de ingreso no sea como todo el mundo a las 8 de la mañana, sino que sea a partir de las 10. Que el trabajo se mida no por las horas de permanencia, sino por los resultados. Que son modalidades de trabajo que incluso los mismos trabajadores a veces solicitan. Y un poco esta reforma laboral lo que estaría haciendo es creando ese tipo de flexibilidad. Ahora, quizás lo que preocupa de estas reformas laborales tiene que ver directamente con los derechos de los trabajadores y sobre todo con la estabilidad laboral. Una persona que no tiene una estabilidad laboral se ve seriamente limitada en sus aspiraciones de vida, el hecho de poder endeudarse con un crédito hipotecario para acceder a una vivienda, poder pensar en los estudios personales, en los estudios de sus hijos, es decir, pensar tres años de prueba, eso implica no tener estabilidad laboral. Por eso les digo yo, habría que ver exactamente cuál es la reforma. Porque no se está hablando de que la estabilidad va a ser tres años de manera general. Sino que en nuevas empresas, en nuevos emprendimientos, en nuevas actividades que tienen el riesgo de permanencia, todos sabemos que si se emprende un nuevo negocio, puede ser que el negocio no prospere y al cabo de seis meses, siete meses, un año, haya que cerrar. Entonces, el tema de la estabilidad laboral que se está planteando involucra o corresponde a ese tipo de nuevas empresas, a ese tipo de nuevos emprendimientos. Obviamente, habrá que ver qué se entiende por emprendimiento, qué se entiende por nueva empresa, qué se entiende por una empresa de riesgo. Lo que está diciendo ahí es, si el empresario va a emprender un negocio, va a comenzar un negocio, una actividad, y en Cuenca es muy común ver, por ejemplo, locales comerciales que abran y que cierran. Emprendimientos pequeños que abren y cierran constantemente. Entonces, si un emprendimiento comienza así y contrata a un trabajador que le garantiza una estabilidad después de los tres meses, el rato que tenga que cerrar va a tener un costo adicional para poder liquidar, digamos así, a sus trabajadores. O sea, yo creo que ahí, por ejemplo, se está o malentendiendo o no entendiendo adecuadamente, porque no se está atentando, al menos en lo que yo he podido observar en la propuesta, de que la estabilidad se va a pasar de tres meses a un año. Está cambiándose la estabilidad de tres meses, creo que a cinco meses, en general, y los tres años se está planteando únicamente para nuevos negocios y para nuevos emprendimientos. Es decir, un poco se estaría dando la idea de que hay que compartir el riesgo. El empresario va a compartir el riesgo del negocio y el trabajador va a compartir el riesgo de... Economista, en estos últimos años, la generación de empleo ha venido esencialmente del sector público. No se ha visto que haya una generación de empleo importante o la apertura de plazas de empleo del sector privado, pese a que el sector privado, al menos los grandes grupos económicos, en estos últimos años han sido los que más se han beneficiado y continúan beneficiándose y con estas medidas probablemente van a beneficiarse más. Pero no vemos realmente que sea el sector productivo o el sector privado, el sector industrial empresarial, el que esté abriendo estas nuevas plazas de empleo. A ver, el tema de la apertura de nuevas empresas o del crecimiento de las empresas viene dado por los resultados y por el mercado. Lo que usted dice es cierto y es una muestra de que la economía no está funcionando adecuadamente. O sea, lo que había es un crecimiento económico, un empuje de la actividad económica en el sector público, motivado por el crecimiento del sector público. Eso indudablemente mejoró ciertos niveles básicamente de comercio y alentó, por ejemplo, el tema de importaciones. Muchos de los problemas de las importaciones, muchos del problema de balanza de pagos, de balanza comercial, por el crecimiento de las importaciones, se explica por el crecimiento del gasto público que alimentó las capacidades de consumo. En este momento creo yo personalmente que todavía existe una inercia de consumo. Las personas como que todavía seguimos gastando lo que teníamos para gastar, seguramente con tarjeta de crédito, pero ya no existen los recursos para poder pagar y va a haber un freno. En cambio, en el sector privado, la actividad, por ejemplo, industrial no ha crecido porque seguramente no tiene mercado, no porque no quieran crecer los empresarios. Un empresario que más, si es que tiene posibilidades de crecer para tener más negocios, va a hacerlo, pero el crecimiento empresarial está en función de la rentabilidad. No debe haber la suficiente rentabilidad. Cuando se habla de que los sectores económicos han sido favorecidos con la rentabilidad, creo yo que hay que revisar exactamente qué sectores han mejorado la rentabilidad, qué sectores están con cierto estancamiento. Aparentemente el sector financiero es el que más ha crecido y el que más rentabilidad tiene, pero todo el sector financiero, no únicamente el sector financiero tradicional. No son los bancos que entenderíamos como sector financiero. No únicamente bancos y financieras, digamos así, que ha pasado también con la rentabilidad de cooperativas. Exactamente igual. O sea, es el sector financiero el que ha mejorado. ¿Por qué? Porque se están alimentando los créditos. Pero a nivel de sectores productivos no existe una recuperación económica todavía. Entonces mal podemos decir, los empresarios no quieren crecer porque no quieren dar empleo. No es esa la razón en sí misma. Bien, queremos agradecer al economista Carlos Cordero. Gracias. 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 Gracias.